Belén Esteban publica la foto que se revolucionan las redes sociales. Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Yo aquí estoy, en el estudio donde grabo los vídeos con más calor, vamos. Con el ventilador puesto aquí y sobreviviendo como voy pudiendo. Pues sí, Belén Esteban ha compartido una foto que ha revolucionado las redes sociales. Ahora os voy a decir uno a uno quién aparece en esa foto. Pero la que se está liando en redes sociales con la foto que ha publicado Belén Esteban, bueno, es brutal, ¿no? Belén Esteban y Miguel Friguenti que han compartido la misma foto, que todo hay que decirle. Y Miguel Friguenti con un mensaje que os voy a pasar a leer ahora después que os vais a quedar alucinados, ¿no? Por parte lo entiendo, pero por otra parte es para alucinar, ¿no? Belén Esteban revoluciona las redes sociales con una histórica fotografía tras el final de Sálvame. Después de 14 años en emisión, parece ser que nada ni nadie va a poder romper la familia que se formó en el programa. Vaya, hombre, yo me alegro. Siempre es bueno que haya amistades, ¿no? Familia, tampoco vamos a ser tan malos. Una cosa es lo que hacían en Sálvame y otra, pero dice, mira, esto es muy sencillo, familia. Dice un dicho en España, Dios los cría y ellos se juntan. ¿No dice un dicho ese en España? Pues eso es lo que le ha pasado a los colaboradores de Sálvame. Dios los cría y ellos se juntan. Hombre, no vamos a ser tan malos, ¿no, comunidad? Por eso, aprovechando esta nueva situación laboral y el tiempo libre que han ganado tras la cancelación del programa, muchos rostros de Sálvame han disfrutado de una velada casi familiar. Estamos entrando en contexto de la noticia, porque cuando veáis quién se ha reunido en esa foto, vais a alucinar. Por eso os digo yo que Dios los cría y ellos se juntan, como no podía ser de otra manera, ¿no? Dice, mirad, que os voy a ir leyendo. Verén Esteban ha sido la encargada de publicar una instantánea de la comida de Sálvame. Fotografía que ha titulado como Historia de España. Pero es que cuando veáis lo del Miguel Frigenti vais a alucinar. Dice, en ella aparecen la gran mayoría de los colaboradores del programa. Lidia Lozano, Carmen Borrego, Terelu Campos, Gema López, Víctor Sandoval, Miguel Frigenti, Pilar Vidal o Laura Fa. Han sido algunos de los asistentes que se han reunido tras la cancelación del espacio, tan solo 10 días después de decir adiós en Telecinco. Junto a ellos, los reporteros, también Omar Suárez, Quique Calleja o la experta en comunicación no verbal, Cristina Soria. Bueno, 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 experta en comunicación. A ver, ahora ve a ver quién ha escrito este artículo, hombre. Experta en, experta, mirad cómo dice, experta en comunicación no verbal, Cristina Soria. Vamos, pues yo no sé qué tienen de expertos. Bueno, sí son expertos los de Sálvame, ¿sabéis en qué? En romper familia, en eso sí son expertos. Son o eran expertos. Ya, gracias a Dios, no lo van a poder hacer. Mira, quien ha escrito el artículo se llama Amor Martínez. Bueno, pues no estoy de acuerdo, Amor Martínez, con eso que has puesto de esta colaboradora de Sálvame. Amor Martínez, experta en lenguaje no verbal, no te lo pierdas. Y, bueno, pues dice más cositas por aquí que os quiero leer todo, porque va de otra reunión, ¿sabéis? Y ahora os voy a pasar a leer lo de Miguel Frigenti. Dice, la próxima gran reunión de los trabajadores del espacio será, si no se produce antes, en la boda de Kiko Hernández y Frank Antón, el próximo 16 de septiembre en el Ayuntamiento de Melilla. ¿Asistirá Jorge Javier Vázquez al enlace matrimonial de su gran amigo? Bueno, pues es una incógnita que estaremos al tanto. A ver, no creo, no creo, porque Jorge Javier Vázquez ahora ya un poco en plan más serio. Jorge Javier Vázquez parece ser, noticias que han salido últimamente, que le ha afectado mucho la retirada de la televisión, está siendo tratado por psicólogos o por algún psicólogo. Esas son las informaciones que hay en prensa, no las que te cuento yo. Y no creo que así está. Yo creo que ahora mismo Jorge Javier Vázquez, pues lo que menos le interesa es estar rodeado de gente. No por nada, sino porque el hombre no tenga ánimo. El hombre, para él, está claro que ha sido un palo monumental esto del final de Sálvame. Y el hombre, pues está ahora mismo, pues que no tiene ganas de nada. Pero es que el karma le ha llegado a Jorge Javier Vázquez y al resto de colaboradores. Claro, ahora, en la foto que os voy a enseñar, que por esto viene la noticia, aunque vosotros los veáis ahí tan contentos, es normal. ¿Vosotros sabéis cuánta pasta habrán ganado en estos 14 años en Sálvame? Pues ni te lo cuento. Lo que tú y yo a lo mejor no ganamos en nuestra vida. Así de claro, vamos. O sea, vosotros creéis que claro, que claro que le ha dolido dejar el programa, tal. Pero esta gente está disfrutando ahora mismo a tope. Esta gente ahora mismo está disfrutando la pasta de los finiquitos que le hayan dado, todo el dinero que han ganado durante todo este tiempo. Y fijaros, ¿no? Bueno, pues esta foto que os pongo aquí es la foto polémica, donde mirad los rostros. Aparecen que ya os lo he dicho antes, como Lidia Lozano, Carmen Borrego, Terelu Campos, Gemma López, Víctor Sandoval, Miguel Frigenti, Pilar Vidal o Laura Fá. Y también junto a ellos, pues, Omar Suárez, Quique Calleja o la experta en comunicación no verbal, Cristina Soria, entre otros, ¿no? Y Miguel Frigenti reacciona a esto con una foto que ha publicado Miguel Frigenti, donde pone, lo que sálvame ha unido, que no lo separe nadie, ¿no? Bueno, tampoco le vamos a rebatir eso, ¿no? Pues si han creado ahí un vínculo de amistad especial entre ellos, porque está claro que con nosotros, ¿no? Aunque los conocieran personas, yo, gente así, con Trimal Lejos, mejor. Pues bueno, no imaginéis vosotros la que hay liada en redes sociales con la foto que ha publicado Belén Esteban contra el fin de Sálvame. Vamos, hay, claro, porque es la primera foto que se ven todos juntos después del final de Sálvame. Vamos, es alucinante. Comunidad, espero que estéis llevando una tarde maravillosa, que estéis muy bien todos y cada uno de vosotros. Deja tu like, por supuesto, suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en el próximo vídeo, familia. ¡Gracias! ¡Gracias!